en abuelitos, sin serlo, y hay gente muy mayor, o hay gente que realmente son abuelitos, que tienen ya sus años y que son totalmente juveniles, es un estado de la cabeza, es lo que tú decidas hacer y con esto no quiero decir que te quieras mantener juvenil y chamato toda la vida a nivel... Ay, que los chavos rojos están muy divertidos, están muy divertidos Ay sí, claro Pero es un estado de la mente, o sea, aquí nadie te dice que después de los 30 años ya te tienen que decir señora, o te tienes que sentir señora Nadie te dice que en determinados años no puedes brincar, o como dice vos, no puedes jugar ¿Por qué no vas a andar en bicicleta? Es que ya tengo 40 Y luego, el otro día mandaron una fotito a esto de las redes sociales totalmente de acuerdo con mis compañeras, porque las dos opinan lo mismo de esto de los celulares opinamos igual, pero mandan, digo, es una herramienta muy padre mandan una foto de dos mujeres, que decía, y las dos tienen 73 años una estaba sentada